¿Quién se vacuna hoy? ¿Quién se vacuna hoy? Con turnos que son de a bloque. Por eso por ahí es que se junta gente, porque son bloques de a 15 minutos y por ahí la gente si viene antes se junta con la gente del próximo turno. Acá veo muchas sillas y mesitas y gente trabajando. ¿A cuántas personas a la vez pueden atender? Y mira, las cajitas vienen de a 5 dosis. Así que a medida que se van descongelando las dosis se va colocando, pusimos aproximadamente unas 9 sillas así, entre 9 y 10 personas por box pueden ir vacunando más o menos.